El Pleno del Cabildo despidió entre aplausos al hoy expresidente interino de Bahía de Banderas, José Isabel Aguirre Aguirre, quien dijo que la política no es muy fuerte. Ese domingo terminó el cargo de Isabel Aguirre y hoy lunes se reincorporó Jaime Cuevas Tello al puesto del cual había solicitado licencia para buscar la reelección. La de Isabel Aguirre Aguirre fue su última intervención en una sesión edilicia el viernes en la tarde, donde hubo halagos hacia su persona. Ahí ediles resaltaron el buen trato a la ciudadanía y la atención sin distingos durante los casi cuatro meses que estuvo supliendo a Jaime Cuevas Tello, quien regresó este lunes al cargo. Escuchemos a la regidora Nilda Mingares. Yo solo quiero agradecerle, señor presidente, por todas sus atenciones y por ser también un presidente de puertas abiertas, puesto que ninguna vez que tratamos de mandar personas con usted, los atendió muy bien y nunca dejó de atenderlos. Igual por su humanismo y por su sencillez también lo felicito y sé de usted, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, que es una gran persona. Otro de los regidores que dieron palabras de agradecimiento fue Paloma Jiménez, quien resaltó la calidad humana de Isabel Aguirre. Escuchemos. El tiempo que estuvimos con ustedes compartiendo esta gran responsabilidad de estar al frente del municipio fue un placer. ¿Qué le puedo decir que usted no sepa? Sabe el aprecio que le tengo a usted y a toda su familia. De verdad que me dio mucho gusto poder compartir esta responsabilidad a su lado, ver el trato que le dio a la gente, a nosotros también como regidores. De verdad que se les va a extrañar a cada uno de los que están ocupando hoy el cargo de regidores también. Y decirles que les deseo el mejor de los éxitos, sé que nos vamos a seguir encontrando. Varios ediles resaltaron en general el trato, entre ellos Jaciel Estrada y Aidea Saldaña Varela. Finalmente, el hoy exalcalde interino, José Isabel Aguirre, se despidió. Así, escuchemos. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Seguimos, aunque ya no en estas cosas que no son mi fuerte, verdad, pero traté de hacerlo lo mejor que pude. Muchas gracias por sus palabras y ya saben dónde estoy. O sea, ya tengo... Gracias, gracias. Gracias. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.